... Esa es la misma toma del otro lado. La continuación, perdón. La continuación, perdón. Ahí se ven los árbitros. Víctor Bolívar deteniendo a él. Ahí está Bolívar. Ahí es donde apenas llega Bolívar. Se lleva a él. Se lleva a él. Los árbitros estaban ahí. ¿Cómo están los árbitros? ¿Qué pasó? have Gracias. 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 Gracias.